La fracción parlamentaria de Morena del Congreso de Oaxaca dio a conocer que ha tomado cartas en el asunto y va contra el cártel del Espojo, con una reforma a la ley del notariado. Las y los integrantes de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado trabajan en la reforma a la ley del notariado a fin de proteger el patrimonio de las y los oaxaqueños. En este sentido, la diputada y presidenta de la Junta de Coordinación Política, Laura Estrada Mauro, manifestó que la ley del notariado desde hace 30 años no se ha reformado, aunado a que desde hace varios meses se han acumulado varias denuncias contra el llamado cártel del despojo por falsificar documentos notariales y apropiarse de inmuebles de manera ilícita. Las y los oaxaqueños afectados merecen resultados ante sus denuncias y demandas, y que la justicia sea pronta, expedita y conforme a derecho, y sobre todo merecen que termine la idea de que en Oaxaca no se sanciona a nadie. En su oportunidad, la diputada local Lisa Arroyo manifestó que con esta reforma se busca promover la observancia de valores y principios en el ejercicio notarial, hacer procesos de selección más transparentes y rigurosos para que solo personas aptas lleven a cabo estas acciones notariales. Tenemos mucho que hacer porque ya prácticamente 30 años que no ha tenido cambios, pero los cambios no se han dado porque se encubren ellos mismos, o sea, todo el poder. Obviamente nosotros conocemos a todos los notarios y muchos incluso vienen de familias muy acomodadas, pareciera que estamos en un momento donde las familias que hoy van a tener que retirarse de asumir el poder, pues están aprovechando estos últimos meses para asumir que pueden tener el control y despojar de sus bienes a mucha gente. Por su parte, el diputado local Luis Alfonso Silva Romo explicó que con esta propuesta de reforma se busca sancionar con la remoción a las y los notarios que cometan faltas e irregularidades relacionadas con la simulación de actos jurídicos y la expedición de documentos apócrifos en cumplimiento con la ley. La fe pública tiene que estar al servicio de las oaxaqueñas y los oaxaqueños, de las mexicanas y de los mexicanos. Esta iniciativa de reforma a la ley del notariado viene sí a terminar con estos problemas en el acceso indebido a la fe pública notarial de personas que tal vez no cuenten con el perfil adecuado. Viene también a regular las malas actitudes de algunos fedatarios públicos como a través del establecimiento de un procedimiento muy claro en la sanción, suspensión y hasta remoción de las y los fedatarios públicos. Y también viene a poner al servicio del pueblo la fe pública a través de procedimientos mucho más rápidos y expeditos. Gracias por ver el video.